¿Cree usted en lo paranormal? Durante años el tema paranormal ha estado presente en la vida de los puertorriqueños. Extraños sucesos han ocurrido a lo largo de las últimas décadas. Pero debemos partir por lo siguiente. ¿Qué es lo paranormal? Es algo que va más allá de lo que muchas veces creemos. Lo paranormal conlleva más que estudios, muchos años de estudios. Y aún la ciencia desconoce si seres nos están visitando, si será cierto o fantasía que los fantasmas están aquí con nosotros, de que después de la vida hay otra vida. Nadie sabe en realidad qué puede ser. El tema paranormal ha estado presente en todas partes, desde periódicos hasta revistas. Desde que el mundo es mundo, desde que existe el ser pensante, siempre han ocurrido fenómenos paranormales. La experiencia en esto me indica que estos fenómenos son posibles, y de que anteriormente se han dado enlajas y se seguirán dando. Nosotros creemos en el Espíritu Santo y no lo vemos. ¿Serán estos fenómenos reales o solo serán producto de la imaginación? Si Dios, el ser superior, lo ha creado todo, puede estar seguro que no nos creó solos. Acompáñenos en este recorrido tras la búsqueda de lo inexplicable, donde expertos y aficionados examinan la evidencia para determinar qué hay detrás de lo paranormal y el misterio de Lajas. Nuestra investigación se concentra en Lajas, Puerto Rico, un pequeño pueblo localizado al suroeste de la isla, poco mencionado, pero que esconde muchos misterios desde años. La población de este pueblo está acostumbrada a los eventos extraños. Algunos creen, mientras otros se niegan a creer. Este litoral de Puerto Rico es considerado por los investigadores de los fenómenos paranormales como uno de los más activos en cuanto a dichos fenómenos se refiere. Lajas es un pueblo que tiene mucha historia dentro del campo de lo paranormal, lo insólito, todos estos misterios sobrenaturales. Algo buscan estos fenómenos y que están buscando en Lajas. Eso es lo que todos los humanos y los puertorriqueños nos estamos preguntando. ¿Qué busca este fenómeno en esta área oeste? Si buscan personas para ser contactadas o si simplemente buscan algún mineral del suelo puertorriqueño. ¿Qué podrá poseer este lugar que lo hace tan susceptible a estos fenómenos? No te podría indicar, porque no tengo la especialidad, si tiene que ver con el terreno, la ubicación geográfica, o quizá la historia de nuestros indios, no sé, pero sí te puedo garantizar que podríamos decir que es la sede de todos estos sucesos porque es donde más se concentra el cúmulo de experiencia a lo largo de todas las décadas. Mi opinión referente al pueblo de Lajas, al misterio que oculta detrás de todos estos sucesos y estos hechos, va mucho más allá de lo que cualquier persona pueda pensar. El doctor Andrew Alvarez es un reconocido antropólogo e investigador de los fenómenos paranormales en Puerto Rico y al igual que muchos, se ha dado la tarea de investigar a Lajas. Lo peculiar de Lajas es precisamente el que tiene una tremenda conductividad eléctrica en el terreno, los minerales que hay y el área atmosférica o ionosférica. Por eso es que se escogió Lajas también como sede para la instalación del aerostato. En ese lugar, cuando uno juega los mapas, por ejemplo, los mapas que utilizan pilotos, por ejemplo, los de Fura. Los pilotos de Fura pasan por esta zona y llegando a la palguera hay un específico, una parte donde indica que es una zona de aberración magnética, es decir, las brújulas y los equipos electrónicos se van a ver afectados por la actividad magnética que se genera en esta zona del Puerto Rico. Ya sea el suelo u otro aspecto lo que haga que estos fenómenos se densitan en este lugar, lo cierto es que este pueblo trae historia. Adicional a todas las experiencias de otras personas que se suman, ¿verdad?, que dicen haber visto ovnis, que hay una supuesta base extraterrestre, que ese comentario viene de muchos años, y de otros fenómenos, también como el fenómeno fantasmal que se manifiesta, pues es como un lugar escogido. Escogido para algunos e inexplicable para otros, Lajas siempre ha despertado curiosidad entre aficionados e investigadores del campo paranormal. Lajas oculta muchos misterios desde años, desde muchos años de sobreavistamientos de ovnis, que mayormente esa es la fuente de muchos misterios en Lajas. Mucha gente desconoce, referente a por qué en Lajas ocurren estos procesos a gran magnitud. Inclusive yo no les conozco. El doctor Andrés Álvarez piensa que en este sector se amplifican las ondas electromagnéticas y las ondas hercianas, lo que ha dado que a que muchos fenómenos relacionados con apariciones de ovnis se densitan en este lugar de Puerto Rico. Parece ser que los cambios magnéticos, electromagnéticos, parece ser que ciertas fuerzas telúricas que liberan la Tierra atraen estos fenómenos. La Laguna Cartagena, Refugio Nacional de Vida Silvestre y única laguna natural en el pueblo de Lajas, es el lugar en donde más sucesos insólitos han ocurrido. Si hablamos del área de la Laguna Cartagena en Lajas, esa área es muy propensa para darse todo tipo de fenómenos paranormales. Entiéndase en entidades extraterrestres, platillos voladores, luces extrañas en la noche, muchas veces entidades fantamales que hay gente que hay visto allí. La Laguna Cartagena es algo que me llena mucho de mucha conmoción. ¿Y saben por qué? Porque para los famosos terremotos, sismos aquí en Lajas, también eso ocurrió más o menos a principios de los 90, esa década más o menos por allí. Hubo grandes oleadas de ovnis, por lo menos luces que entraban y salían de las mismas. Por décadas, los residentes aledaños a la misma, han narrado historias de sucesos insólitos que han ocurrido en este cuerpo de agua, desde habitamientos de ovnis, hasta incluso apariciones de pequeños seres merodeando el lugar. Por eso quizás el gobierno de los Estados Unidos ha tomado posesión de esos litorales y no deja que nadie se acerque a la laguna. La Laguna Cartagena es epicentro de muchas estas cosas. Todos estos cuerpos de agua, por alguna razón, siempre están relacionados con apariciones o fenómenos paranormales. Debido a tantos extraños acontecimientos, las personas de Lajas ya poseen algo de conocimiento respecto a estos temas. El señor Enrique Ortiz labora en la Biblioteca Pública de La Parguera y por años se ha dado la tarea de recopilar información de los temas paranormales para que la misma esté disponible al público. Esta biblioteca fue fundada el primero de abril de 1975. Yo empecé a trabajar en 1977 y dado el caso de que en esta área de Lajas ha habido muchos fenómenos paranormales, muchas personas interesadas en el campo de los ovnis, pues yo como bibliotecario me he dedicado a guardar todas aquellas informaciones que vienen en los periódicos y en libros. También tenemos CD sobre psicofonía, sobre fenómenos paranormales y temas así relacionados, mayormente libros y revistas. El señor Reinaldo Ríos, investigador del fenómeno ovni, aunque criticado por muchos, es reconocido en Lajas por los campamentos ovni que ofrece, creados en el año 1994, que se llevan a cabo todos los últimos sábados de mes en la carretera 303, ruta extraterrestre en el sector Fajardo de Lajas. En los campamentos ovni, seguidores de lo paranormal, mayormente de ovnis, creyentes y no creyentes, se reúnen para discutir los temas paranormales, observar los cielos y narrar sus experiencias. El campamento ovnis se estructura a finales de los 95 y se basa en una vigilia pública donde la gente puede asistir y compartir experiencias que hayan tenido con otras personas dentro de este campo de lo paranormal. No solamente cubrimos ovnis, sino todos los fenómenos insólitos. Oí una voz que me dijo que subiera arriba y subí. Cuando subo arriba veo unos hermanos, unos seres extraterrestres, copipelados. Me dieron la bienvenida. Hablé con ellos telepáticamente. No comprendí muy bien. Tuve un poco de miedo. Y me bajaron.